Las cosas las estamos haciendo bien, que venimos levantadas y que no le tenemos que pedir pisada a Neubel, ¿no? Pero la realidad es que nosotros tenemos que pensar en nosotros, de que las cosas las estamos haciendo bien y si seguimos por este camino seguramente vamos a dar pelea. Yo creo que se marca un camino, ¿no? Pero también tenemos que ir con tranquilidad que de un día para el otro no salí campeón. Yo creo que para salir campeón tenés que enfrentar a los 18 de equipo y tratar de ganarle a todos, ¿no? Pero bueno, el rival también juega y también quiere salir campeón. Juan, ¿qué opinión tenés de gimnasia? El equipo de Troglio que vino de la B Nacional y que arrancó muy bien la temporada. ¿Qué te parece como equipo? No, un rival muy difícil. La verdad que se han armado muy bien. Por ahí siempre que un equipo asciende le cuesta la categoría, pero la verdad que se afianzó muy bien. Vienen jugando juntos todos los chicos y va a ser un rival muy difícil el fin de semana. Nosotros tenemos que rendir todos los fines de semana, no tan solo de local. Yo creo que todos los rivales son difíciles y como recién decía un colega tuyo, para salir campeón tenés que ganarle a todos.